Sobre territorio ancestral, donde las páginas de gloria de la libertad patria se empezaron a escribir, se encuentran los valerosos soldados de la décima división del ejército de Bolivia, desplegados en la frontera suroeste de nuestro estado, cumpliendo fielmente la misión constitucional de defender la soberanía e integridad territorial. Aguerridos soldados, que mediante el sagrado juramento a nuestra bandera, prometimos defender al pueblo del cual formamos parte. Por ello, nuestro compromiso latente de proteger nuestros inmensos recursos naturales encontrados en nuestro bendito suelo. Gran unidad de combate, que ejecuta permanentemente sus operaciones militares en toda la jurisdicción, con planificación sustentada en nuestra doctrina y ciencia militar, para cumplir con eficiencia la misión. Los brazos operativos están constituidos por el Regimiento de Infantería 3, General Pérez, celoso custodio del majestuoso Cerro Rico de Potosí. El Regimiento de Infantería 4, Loa, Sentinela de Litio. Regimiento de Infantería 27, Antofagasta, Vigilante de las Riquezas Minerales, de la Cordillera Occidental. Y el Regimiento de Caballería 7, Chichas, los Centauros Guardianes del Sur. Décima División del Ejército, soldados que estamos presentes, donde nuestra gente nos necesite, trabajando con y para nuestro pueblo. Guiados siempre por nuestros valores institucionales, actuamos con la firme convicción de servicio a la patria. Hoy como ayer, y mañana como hoy. Aquí nació la patria, y la patria no se toca. ¡La patria no se toca!